En el vídeo de hoy nos pasa algo alucinante y es que estaba tan tranquila viendo una película y ha saltado las noticias ¿Qué es noticias? Pues que hay un hombre lobo suelto por el bosque, sí, sí, habéis oído bien, un hombre lobo Y nosotros estamos de vacaciones justo en la montaña donde ha habido un avistamiento de hombre lobo Chicos, ¿qué hacéis? ¿Cuándo? A ver chicos, tengo una noticia que daros ¿Qué pasa? Pues mira, estaba tan tranquila aquí viendo la película, ¿vale? En el sofá Y de repente ha habido un corte de emisión y han saltado en las noticias Y dicen que hay hombre lobo en el bosque ¿Qué dice mamá? Como habéis oído bien, hombre lobo, ¿cómo habéis oído? Bueno, pero lo más terrorífico, no sabéis qué, ¿verdad? ¿El qué? Que el hombre lobo ha sido visto en esta zona ¿Qué dices? Lo que oyes Entonces, quiero que me acompañéis todos Porque papá no está, ¿vale? Quiero que me acompañéis Que vamos a entrar allí en el bosque aquel Y a ver si vemos algo Pero antes voy a coger mi mochila que tengo un montón de cosas Por si acaso necesitamos ayuda, ¿vale? Bueno chicos, ya he cogido mi mochila, ¿estáis preparados? Sí A ver, importantísimo, ¿vale? Es importantísimo que no os separéis Vale, vale Vale, bueno, aunque aquí llevo de todo Llevo comida por si tardamos mucho y nos entra hambre Llevo una linterna, llevo de todo, ¿vale? Vale Venga, pues vamos Vamos Importante que no os separéis, ¿eh? Eso es lo que más me importa, que no os separéis, ¿vale Marcos? Y tú menos todavía que tú eres más pequeñito, ¿eh? Venga, vamos Con cuidado, ¿vale? Ah, y bueno chicos, y otra cosa súper importante Tenemos que ir con muchísimo cuidado Sin hacer ruidos ni nada, ¿vale? Vale No hagáis ruido que pueda hacer sospechar a los melodos Aunque yo no sé si esto es verdad o mentira Pero si ha salido en las noticias No creo yo que esto sea mentira, ¿eh? La noticia no miente Claro, bueno Depende de qué noticias, Marcos Hay algunas que sí que mienten Pero bueno, esperemos que no Bueno, esperemos que aquí sí que mientan Yo estoy mirando al suelo por si hay rocas Bueno chicos Atención que estamos aquí ya en la entrada del bosque, ¿vale? Lucía, acércate con Marcos Marcos Marcos, no andes solo, ¿eh? ¿Eso qué ha sido? Las ovejas Sí, es que allí hay, por aquí, por el bosque este Hay como ovejas, hay caballos Bueno, venga Vamos a buscar el hombre lobo Venga, Paula, vamos Espérame, voy a preparar ¿Te vas a preparar? Venga, claro, Paula se va a preparar Por si tiene que salir corriendo, ¿no, Paula? Sí Venga, Marcos Yo estoy preparada Marcos, pero no vayas tú el primero Todos juntos, ¿vale? En grupo Venga, mira, Lucía también se está preparando Por si tiene que salir Yo también ¿Tú quieres una gomilla, Marcos? No Guau, Marcos, que súper y súper mega saltazado Mira, Paula también No repetirle Bueno chicos, vamos a adentrarnos Paula, colócate bien la zapatilla, ¿vale? Y ahora sí, con cuidado Porque ahora sí que vamos a adentrarnos en el bosque, ¿vale? Venga, vamos Vamos, Marcos Vamos, Lucía Yo voy mirando atrás por si viene, ¿vale? Vale Si veis algo, escucháis algo, me avisáis, ¿eh? Vale Paula, espérate, no te vayas tan tú tan lejos A ver ¿Escuchas algo, Lucía? No, yo creo que eso es el viento Sí, es el viento Sí, yo creo que es el viento Venga, vamos Sí, porque mira, hay muchas Sí, además estamos pisando las de eso Oye, Paula, si ves algún palo, cógelo, ¿vale? Vale Cógelo y así Mira, mira, yo creo que para allá Es como este caminito de aquí, Paula Por allí, no, mira, por aquí Aquí hay como un caminito, ¿ves? Venga, vamos Con cuidado, ¿eh? ¡Huera, qué pedazo de piedra! Paula, si ves un palo o algo Lo puedes coger como arma ¡Shh! ¡Shh! ¡Paula, Paula, Paula! ¡Ven, ven, Paula, Paula! ¡Paula! ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Mira, no ves, hay como unas orejas Este vale, este vale Mira, 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 que se está moviendo Mira, mira, mira ¿No ves? Yo no veo nada Mira, mira, mira Corre, corre Corre, corre, corre Corre Mira, mira, pero adelante Pero adelante Agáchate, Marcos, agáchate Agáchate No, no, no te vayas, Marcos, ven, ven, ven Agáchate, Marcos, agáchate Agáchate, Marcos, agáchate Sí, ese Pablo vale Agáchate, Paula, agáchate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Cuidado, mira, mira Que no nos ve, que no nos ve A ver, chicos, no vayas, mira, por favor, ¿eh? Sí, sí, mientras que estamos aquí no van a hacer nada Ay, ay, míralo, míralo, está buscando algo Ay, qué ruido un marrero hace Está llamando a su banda ¿Te imaginas que está llamando a otros? Ay, que se ha metido por ahí, que ya no lo veo ¿Paula, has visto eso? Sí, 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 ay, mamá, es que es un hombre lobo de verdad Paula, es que es súper real Ay, mamá ¿Qué pasa? ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves? Sí, 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 lo ve Es muy importante que no haga ruido, Lucía, ¿está bien? Vale, vale Sí No haga ruido, ¿eh? Que no nos puede escuchar, ¿eh? Vale Si nos escucha, ¿qué pasa? Tenemos que salir corriendo Que no nos vea, ¿eh? Es que no sé dónde está ¿Tú lo estás viendo? Eh ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, 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 estoy adelante ¿A dónde? No lo veo, no lo veo Espérate, ¿a dónde? ¿Dónde, Paula? No, 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 no Mira, no lo veo ¿Dónde? No, no, Marcos, no Espérate Ahí atrás Aquí no veo nada Sí, que yo lo había visto antes, te lo prometo Por aquí, mira, por este camino de aquí, ¿vale? No salgáis del camino, ¿eh? Mamá Antes me voy a pinchar con eso Ay, pues ten cuidado, que eso pincha Dale, dale Dale para allá ¿Ves algo, Paula? No ¿Paula, lo ves? No Mira, que estoy escuchando el ruido por allí Yo lo estoy, no estoy viendo, no estoy viendo Espera, espera, espera ¿Dónde? Ahí, ahí No me voy, no me voy Que se escucha por allí Míralo, míralo, míralo Que se ve por allí, que se ve por allí Míralo, míralo, míralo Agachalo, agachalo, agachalo Veníme, va, marco, marco Que no nos vean Que no nos vean, que no nos vean Que no nos vean Aquí no nos va a ver No me voy, no me voy No me voy, chicas, no me voy Agachate, agachate Agachate, que no te vean Ay, lo hebo despichado Lo hebo despichado No, no tengo ganas Vámonos Espera, espera ¿Qué hay que ir haciendo? Vámonos Espérate, espérate Pues vamos a ir Espéralo, espérate Yo creo que no ha sido buena idea, eh Marco, ven, marco, marco Ven, 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 ven Que está ahí parado Ven, 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 ven Corre Marco, no te separen No te separen, no te separen Marco, míralo, míralo, míralo Míralo, ¿lo ves? Ay, que ha subido mal extraño ¿Hace por qué no hace eso? Es que tú estás viéndolo con ellos Lo estoy viendo, lo estoy escuchando Paula, al igual que tú Míralo, míralo, míralo Cómo abre la boca Mira cómo abre la boca Ay, ay, que está abriendo la boca Me parece que está buscando comida Sí, tú crees que estará buscando comida Cuando yo diga a la izquierda Marco, a la de tres, cuatro de dos, eh A la de tres, una, dos y tres, ya ¡A la izquierda! ¡No, ya! Corre, chicos, corre Marco, por aquí Ay, ay, Dios mío Me va a meter a la salida, Paula Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre, Marco Corre, Lucía Ay, chicos Esperan Ay, ay, ay Chicos, para, Paula Para, para No sigas andando Ay, chicos Un segundo Un segundo Chicos Creo que tenemos un problema Marco, ven Creo que tenemos un problema Nos hemos perdido en el bosque Ay, madre mía Nos hemos perdido en el bosque Lleno de, de hombres lobos Ay, Dios mío Chicos, antes de seguir con este vídeo Os recordamos que si todavía no estáis suscritos Suscribiros Dar un like Y activar la campanita Para poder seguir viendo esta serie Y ahora sí Lucía, Paula, Marco No os separéis Y muy importante No sigáis andando Si no sabéis dónde vais, ¿vale? Vale Porque nos podemos perder más aún todavía Vale Ay, Dios mío Lucía, por aquí, por aquí Espera, espera, espera Por aquí, Paula Por ahí, por aquí Corre, corre, vamos ¿Dónde está Marco? Marco Marco Marco, corre, ven, ven Está ahí, está ahí Marco, ven Ven, ven Corre, rápido, rápido Ay, Marco Te he dicho que no se hagas corriendo Que te vas a perder Vamos Que no sé por dónde iba Por aquí, por aquí Yo creo que es por allí Corre, chicos Corre, Lucía Corre, Paula Corre Corre, corre Corre, de allí, allí, Marcos Aquí, aquí ¿Dónde está Marco? Paula Espera, Marcos Espéranos Espéranos Este es buen sitio Para escondernos Ok Aquí, chicos Vení Vení, aquí, mira Aquí Mira que aquí hay muchos matorrales Vale, vale Marcos A ver, Marcos Es importante que no salgas corriendo tú solo Que nos vamos a perder Mamá Yo iba corriendo con la Paula Y la Paula había doblado Y yo no sabía que iba a doblar Ya por eso mismo, Paula, Lucía Marcos, tenemos que correr todos juntos Vale Que estamos perdidos Y no podemos perder más todavía Vale, vale Tenéis que pensar un poco, ¿vale? Vale Un momento, ¿vale? Vamos a relajarnos Yo creo que ya sé Un momento ¿Alguno de vosotros tres recuerdas por dónde hemos venido? Sí Seguro, Lucía Tenemos que pensar Que los caminos son todos muy parecidos ¿Por allí? ¿Por allí? ¿Seguro que hemos venido por allí? Por allí No Es que no sé si hemos venido por allí O por allí Es que hay tres caminos Mira, está este camino de aquí ¿Vale? Que coge por aquí Este camino de aquí Y este camino de allí Pues a lo mejor hemos podido como dar la vuelta Ya, espérate Un segundo Un segundo, chicos Un segundo Hay tres caminos Y cada uno dice que es un camino diferente Es que no tengo ni idea por qué camino tengo que coger Yo estoy pensando Vamos a hacer una cosa A ver qué os parece, ¿vale? Acercaros Que no quiero que se parezca Que me da un montón de miedo Mamá ¿Habéis escuchado eso? No ¡Otra vez! ¡Perdad, perdad! A ver, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a coger por el primer camino Pero solamente Cuatro o cinco metros Si vemos que el camino no nos suena Cambiamos de camino, ¿vale? Vale ¿Vale o no? De ese a ese Y de ese a ese, ¿vale? Mira, yo creo Yo creo que Yo creo que este Ah, es que me está picando Es que esta rama me está picando Chicos No toquéis este tipo de ramas, ¿eh? Me ha picado todo el pie Yo creo que el camino más fácil Que tenemos ahora mismo Para, para investigar Es este de aquí Sí ¿Vale? Es este de aquí Pero venga, con mucho cuidado, ¿vale? Venga, vamos, chicos Importante, Marcos Mira hacia adelante Y no pisen nada Hay que haga ruido No, eso no se puede quitar, Lucía Por ahí, por ahí Yo creo que es por ahí Pero esto pincha, ¿no? Marcos, ven, 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 ven Esto es lo que pincha Yo creo que por aquí es mejor, ¿eh? Por aquí hay muchas ramas Venga, vamos Chicos, es que no puedo casi ni respirar Estoy súper asustada, ¿eh? Yo voy a mirar por aquí A ver si veo algo Chicos, si escucháis algo Me decís, ¿vale? Vale Tengo otro palo Es el mismo Sí, ese salvo es lo que habías perdido, ¿no, Marcos? Sí Venga, pues, vamos Es por aquí Pero, ay, no Ahí está la salida A ver, no, no Por ahí no me suena, ¿eh? Sí, por aquí No, yo creo A ver, un segundo Yo creo que era por aquí, ¿eh? Mira, aquí hay un camino Aquí no hay luz Ahí sí hay ¿No suena? ¿No suena ese camino de ahí? No, a mí no A mí tampoco Creo que es por allí No, por aquí Es que me están liando un montón Vamos a mirar por aquí He podido encontrar una señal ¿Qué señal? ¡Hala! No hay una X Por aquí no hay No, dice que para allá no podemos ir O sea, que para allá no podemos Ay, chicos, mirá, mirá, mirá ¿Qué hizo una sombra? Vamos a meter una aquí Vení, vení, vení Vamos Aquí, mirá Ya tengo que ir de aquí Agáchalo, agáchate, Marcos Agáchate Agáchate Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Que no nos ve Tranquilo que no nos ve Que no nos ve No, 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 no No haga ruido Marcos, ven, ven, ven Agáchate, Marcos Agáchate, agáchate No nos ve, no nos ve Tranquilo que no nos ve No nos ha visto, no nos ha visto Míralo, míralo Se va, se va, se va ¡Uy, me estoy mal! Míralo, míralo, míralo Ay, que se ha escondido detrás del árbol Se ha escondido detrás del árbol, Paula ¿Qué quiere hacer? No lo sé, se ha escondido detrás del árbol Míralo, míralo, míralo Ay, ay, ay Mira, mamá, yo he cogido otro Vale, por si agácio Vale, pero agáchate, Paula Que te va, a ver, agáchate, agáchate Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo Está ahí detrás de ese árbol ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí se escondirá ¿Sabéis qué? Un segundo, chicos, ¿sabéis qué? Yo creo que se está escondiendo Porque creo que no se ha visto Sí Y está haciendo como el que no nos ha visto Y está esperando a que salgamos Yo creo Para poder sellarnos Tengo lo vino Yo creo que tiene hambre ¿Tú crees que tiene hambre? Sí ¿Sabéis qué? ¿Qué? Le da muy raro Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Chicos, vámonos, vámonos Ay, chicos, chicos, vamos, vamos, vamos Marco, vamos, vamos Vamos, chicos, vamos, vamos ¿Qué quiere decir que nos ha visto? ¿Qué nos ha visto? Estamos perdidos en el bosque Lucía, Paula, Marcos y yo Nos hemos encontrado un hombre lobo Además, el hombre lobo parece que está súper hambriento ¿Verdad que sí, Lucía? Bueno, y a Lucía se le ha ocurrido una idea súper maravillosa Vale, nosotros para salir al bosque a investigar si encontrábamos un hombre lobo o no Yo he cogido una mochila en la que tengo una linterna, ropa de abrigo, tengo comida Por si acaso nos pasaba lo que nos ha pasado, que nos hemos perdido Y Lucía, Lucía, ¿tú qué has dicho? Que a lo mejor tiene hambre Pues sí, yo creo que a lo mejor el hombre lobo tiene hambre y creo que le vamos a dar de comer Lucía, ayúdame, toma, a ver qué encuentras aquí en mi mochila Yo creo que había cogido pan para un bocadillo Sí, es verdad ¿Creéis que el pan no os puede valer? El pan, saca lo de la bolsa, pero la bolsa guárdala en la mochila, ¿vale? Para no contaminar, no pasa nada, la puedes partir Pártela Así Coge el pan, Marco No estoy escuchando nada, tranquilo Paula, tú vigila, ¿vale? Venga, vale, Marco, pero dame un segundo, dame Cierralo, aguanta ¿Cojo yo la mochila? Yo te la cojo Le hace una Lucía, Marco A ver, Paula, ven ¿Has visto algo? Espérate ¿Ves algo? Ay, mamá, que está ahí Está ahí, está ahí, agáchate, Marco Ven, ven, ven No, está ahí Mira, ven, ven ¿Dónde está? Lucía Echate pendiente, ¿vale? Ay, está ahí, mira, mira, mira Espérate, espérate Está oliendo la comida Mira, mira, que está oliendo la comida Está oliendo la comida Está oliendo la comida Mira, 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 que la está oliendo Que la está oliendo Mira, mira, mira Espérate, Lucía, a mi señal, ¿vale? No te vuelvas de ahí, ¿vale? No te voy a un paso, ¿eh? Mira, mira lo que está oliendo Ay, 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 ahora, Lucía, ahora, tíralo, tíralo Ahora ¡Vamos! Ay, Lucía, que venga Ay, 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 mira Mira, mira, cómo come, por favor Ay, chicos, esconderos, esconderos ¡Esconderos, corre, corre! Mira, ya, para arriba, para arriba ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, hemos salido! Espera, espera, espera Chicos Estamos en el camping Estamos, estamos en un camping ¿Pero esto qué es? A ver, venid, venid por aquí Deme la mano, Marco Vamos, vamos, vamos A ver si encontramos nuestra cabaña Paula, Lucía Vamos Yo creo que era por ahí Pero mirad Entonces, este es el camping Y este es el bosque del camping Pues el camping tiene un bosque súper grande Mira, mira, está por ahí ¿Lo estáis escuchando? Paula, Paula, no te separen, Paula Dime, Marco Cuando yo y Paula íbamos al parque Sí Cuando volvíamos a la caseta Sí Cogíamos por aquí Sí Sí Lucía, Lucía Lucía, dame un segundo Dame la mano Lucía, te ha asustado mucho Ay, está comiendo Mirad, mirad, mirad Se lo está comiendo todo Mirad, mirad, mirad Es que no se ve No se ve con la oscuridad Pero está ahí, pero está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Ay, que se lo está comiendo Ay, mirad, chicos Ay, ay, chicos Míralo, míralo, míralo Se va, se va Ay, madre mía Pero bueno ¿Lo veis, chicos? Sí Lucía Ay, Lucía Menos mal que le has dado de comer, ¿eh? Sí Menos mal Menos mal porque si no nos comían Es que si no nos comían a nosotros, ¿eh? Pero escúchame, Lucía Que teníais razón Que estaba muerta de hambre, ¿eh? Ay, Dios mío Venid por aquí Vamos a meternos por ahí dentro Venga, con cuidado, ¿eh, Paula? Con muchísimo cuidado Y yo creo que aquí ya está la salida Para nuestra cabaña Sí Venga, con cuidado, ¿eh? Despacito, ¿vale? Yo aquí, por aquí no puedo bajar No puedes, espérate ¿Te bajo yo primero y te doy la mano? Sí Venga Marco, ¿estás bien? Sí Cuidado, cuidado Aguanta la cámara Espera Venga, ¿puedes, Lucía? Sí Venga, mamá Dame la mano ¿Puedes? Sí Con cuidado, no te caigas, ¿eh? Vale Yo ya estoy aquí No, yo no creo que esté aquí ya, ¿eh? No Yo no creo que esté aquí ya Venga, por este es el camino para el camping, ¿eh? Para la cabaña Por aquí, por aquí Venga, vamos Venga, vamos, Lucía Te ayudo Con cuidado, ¿vale? Con cuidado Vamos, Marco Paula Venga, dale la mano a Paula Hola Vamos, Lucía No veo nada Venga, chicos, vamos Mirad, venid Mirad ¿Veis este camino? Sí Pues si salimos por ahí Llegamos a nuestra cabaña ¿Vale? Pues venga Vamos Una Con cuidado, no, no, con cuidado No corréis, no corréis Despacito, chicas Chicas, venid, venid, venid Que eso está muy callado, ¿no? Sí Muy silencioso, ¿no? ¿Dónde está el lobo? No sé Se ha ido Es verdad Es verdad Bueno, no sé Ay, chicas, pues seguro que la comida ha funcionado Lucía, venga, pues vámonos para la cabaña Venga, vamos 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 Con cuidado Ay, chicas, que bien Corréis, correis Corréis Chicas, chicas, esperad Esperad, Paula ¿Qué? Paula Esperad ¿Dónde está Marcos? Oh, no Marcos 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 Ay, chicas Ay, chicas, que se ha perdido Marcos Ay, un momento, chicos Chicos, que estábamos en el bosque Sí Estábamos perdidas en el bosque Con el hombre lobo Y Marcos ha desaparecido Que no lo vemos Y no está en la cabaña Y no está con nosotros Pero no puedo entrar de nuevo Porque mira ¡Hala! Que está allí, que está allí, Paula ¿Lo ves? Yo entré de nuevo, pero Ay, ay, ay Míralo, míralo, míralo ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí Chicas, tengo una idea ¿Qué? ¿Por qué no entramos por el otro lado? Sí ¿Por ahí no nos va a ver el hombre lobo? No, no, no Pues vamos Tenemos que recuperar a Marcos, ¿eh? Sí ¿Tú ves algo? Vamos Mira Lucía, yo te doy a ti la mano Y Paula, tú te doy a la mano a Lucía Y vamos haciendo la línea, ¿vale, chicas? Sin separarnos, ¿eh? Ay, chicas, que estoy escuchando un ruido Vení por aquí, vení por aquí Vamos Corre, corre, chicas, corre Por aquí Marcos Marcos ¿Lo veis? Marcos 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 ¡Marcos, responde! Ay, chicas, chicas, agachalo, agachalo Voy a mi, adession Mira, 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 está ahí, está ahí Que no nos fea, que no nos fea ¡Que no, 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 no! No veáis... No hagáis ruido, ¿eh? No hagáis ruido Ay, escúchales de Marcos ¿Escúchales? Arンタ Chicas, por aquí, por aquí Coge por aquí Agachalo, agachalo Ay, que me quedo enganchado Que me quedo enganchado Marcos, no te muevas Marcos, no te muevas Agachate, agachate Marcos Míralo, míralo, está ahí Míralo, está ahí Marcos Ponte aquí, ven, ven Marcos, ¿sabes qué? Hemos encontrado la salida Vale, pues vamos Sí, vamos, pero escúchame, una cosa muy fácil No te separes más Exactamente, no te puedes separar más, ¿vale? Y no hagas ruido No, 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 que no muevas, no muevas No te muevas, Lucía, no te muevas Se va, se va, se va Se va, se va, se va Ya se ha ido, espera, espera Yo creo que se tiene que ir primero y después nos vamos nosotros, ¿vale? Mira, Lucía, ¿lo ves? No, pero cogemos por arriba Porque si cogemos por arriba es el mismo camino ¿Sí? Sí ¿Tú crees? Mira, pues vamos a coger por arriba Espera, 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 espera Cuidado con las ramas que pinchan, ¿eh? Sí, sí, sí Espérate Venga, Marcos, no te vuelvas a separar Que te vas a volver a perder Esperad Y mirad para abajo para que no os pinchéis, ¿vale? Mirad que pincha Cuidado que esto pincha un montón, ¿eh? Esperad, chicos Vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Con cuidado, Lucía, no te caigas ¿Os ayudo? Sí, dale la mano, Marcos Un, dos, tres Con cuidado Una Dame la mano, Marcos Vamos a poner aquí Un, dos Mira que voy Parla a tu mamá Espera, espera Dame la mano, Marcos Corre Gracias Venga, vamos No separeis Porfa, ¿eh? Ya sé que soy pesada Pero no quiero que os separeis Mirad, allí está la sacabaña Y el coche Vale, vale Vamos Todos juntos en grupo, ¿eh? Todos juntos Esperad Mirad, Marcos Marcos, ven, dame la mano, ven Dame la mano Todos juntos, ¿vale? Escuchadme Vamos a subir Vamos a subir a la cabaña Y vamos a cerrar la cabaña con llave, ¿vale? Vale, vale Con mucho cuidado, ¿eh? Vale, vale Ay, me ha picado un montón de bichos Un montón de ortigo Mirad cómo tiene Paula el brazo Lo tiene súper colorado Con cuidado, ¿eh? Mamá Yo creo que la cabaña está abierta Cuando salimos Nosotros Nos dejamos cerrada Vamos, vamos ¿Sí? A ver Marcos, no hagas ruido No hagas ruido Espérate Espérate Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy ¿Sos gustó? Dale like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Mua Mua